Y la reforma laboral del presidente Gustavo Petro avanzó en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El gobierno decidió sacar en bloque los 20 artículos que buscaban la actualización de derechos sindicales. Esto con el propósito de salvar la reforma que está muy apretada con los tiempos. La reforma laboral, otro de los proyectos que aspira al gobierno Petro sacar adelante en el Congreso, avanza en su primer debate con una aprobación del 74%. Sin embargo, fueron eliminados 21 artículos que contenían derechos sindicales, pues así en referencia a la organización y conformación de los sindicatos. Yo lamenté profundamente que el artículo 66 y el artículo 67, el de libertad sindical y el del derecho de asociación, hayan sido eliminados. Esto significa que no se actualizan, sino que siguen hoy como está en el código. Y nosotros seguiremos en esta brega y en esta lucha para seguir defendiendo no solamente el derecho de huelga y profundizándolo para el sector público también, sino que efectivamente seguiremos trabajando en toda la discusión que hay a nivel internacional sobre los alcances del derecho de huelga. Aún así, la ministra Ramírez dice que no es un golpe a los sindicatos. Cuando Colombia quiso ingresar a la OCDE, que se demoró más de dos años, ingresó pero con unos compromisos en materia laboral. Y esos compromisos, pues nosotros queríamos que efectivamente quedaran todos, pero hemos salvado, hay siete puntos del acuerdo de trabajo colectivo que han sido salvaguardados. Hasta el momento de los artículos aprobados, hay dos claves como las garantías que se le ofrecerían a los aprendices del SENA para que sean contratados en las empresas. Hoy el gran paso que se da es que no solamente se reconoce la laborización de los aprendices del SENA, sino que además de ello se habla de la monetización. Es decir, que las empresas paguen, en vez de pagar, elevar las multas, en vez de eso las empresas contraten a estos aprendices, que no solamente fortalecen sus procesos productivos, sino que fortalecen a la sociedad en el aumento de competencias que tienen para tal fin. Hay una monetización que es superior a lo que cuesta contratarlos, para que no se termine siendo un incentivo pagar una multa y no contratar, es decir, se va a estimular y esto va a beneficiar a más de 300 mil jóvenes en todo el país. Y también se aprobó el artículo para formalizar a los domiciliarios de plataformas digitales como RAPI. Que los trabajadores lo tengan claro. Lo segundo, las garantías de la seguridad social. Las empresas hoy tenemos la posibilidad de que tengan contrato especial digital o que lo hagan de manera independiente. En todo caso, de manera independiente, las empresas pagarán el 60% de la seguridad social y el trabajador asumirá el 40%. Y el sistema de riesgos laborales y profesionales lo van a asumir las plataformas como tal. Se espera que hoy en la mañana los representantes de la Comisión Séptima terminen de votar los 26 artículos faltantes del proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!